Hace poco conocí una historia romántica, pero muy triste. Una pareja se conocieron, se gustaron, se enamoraron, se supone que se enamoraron. Y allá después de un poco tiempo, no voy a decir quién de los dos, pero uno de ellos dijo, jamás, jamás estuviste en mi corazón. Y me hizo recordar, en ese momento que venía caminando, una letra importante, una letra bonita, cantada en un ritmo de cumbia por los temerarios. A ver si puedo dejarles un cover, una parte de esa letra. Cuando más te quería, me negaste tu amor. Yo que tanto soñaba, ser felices los dos. Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre tu amor. Si no me querías, si me ibas a cambiar. Porque me dejaste, que te amara yo más. Mira mi corazón, mira mi corazón, sufre, sufre tu amor. ¿Qué les parece? Bueno, dejen su comentario de alguna historia importante o de alguna canción que quieran que por acá se las cantemos.